...que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista, reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Este lugar está hoy a la altura de su reputación como uno de los estadios más ruidosos del mundo del fútbol. La gente se está dejando la piel para cantar al unísono. Ya se ha retomado el juego en el campo. ¡Incretro disparo! ¡Gol! ¡Golazo extraordinario! ¡La puso bien! ¡Qué golazo! ¡Y miren quién ha marcado! ¡La estrella ya ha dejado su impronta! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Esto demuestra una cosa en fútbol. Si dos jugadores entienden, un pase de tiraliñas puede partir cualquier línea defensiva. Cristiano Ronaldo. ¡Golazo! ¡Golazo! Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. ¡Golazo! Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. ¡Golazo! La Lazio ya pierde desde los primeros compases del partido. Toma la pinta. Está explotando ese carril derecho. ¡Un disparo! Pues de momento solo un gol pone la diferencia en el marcador. Casi nada en realidad. Lo que les da una ventaja de 1-0. Y la juega Hueco. Y logra zafarse del... ¡Ahí va a disparo! ¡Magnífica jugada, eh! Ha entendido la situación y se ha posicionado a la perfección. ¡Gentowski! Y le pega hacia adelante. ¡Escoge de fábula! Un buen pase y podría colarse. Deben finalizar rápido y con puntería. ¡Gunde! McAllister. Vieira. Croy. La controla Cristiano Ronaldo. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Buen bando el peabón! ¡Un gol! ¡En la red! ¡El balón está en la red! Cada vez les pinta mejor el partido. ¡Qué tío más grande, de verdad! Parece fácil, pero hace falta mucha técnica para pegarle a la pelota así. Nada más acomodársela. Y lo ha hecho genial. Luego, después de 34 minutos, es el número 23, Cristiano Ronaldo. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Se colocan dos arriba! Ahora, lo que tienen que hacer es ponerlos contra las cuerdas. Es la oportunidad perfecta para sentenciar el partido. Eso es. La defensa ha estado de categoría, pero la verdad es que les ha hecho sudar la gota gorda. Neymar se encontraba en fuera de juego. Ya casi se cumple el tiempo reglamentario de la primera parte. Y uno de los dos equipos está más feliz que el otro. Ahí tenemos a uno de los jugadores de la semana. ¡Argentina puede contraatacar de inmediato! Ese, ese es el peligro que entraña. ¡Iniesta! ¡Cristiano Ronaldo! Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido. Bueno, Julio, coméntanos tus sensaciones de esta primera parte. Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. La ventaja en el marcador es de dos a cero. Todo el mundo listo que ya ha comenzado la segunda parte. Los dos conjuntos vuelven al campo sin haber hecho cambios. ¡Buen Zouzi! ¡Balón para Sakani! Cruzó la línea y es saque de banda. ¡Sakani! Lazari busca un buen desmarque. Bueno, la idea no era mala, pero dudo que sirva para mitigar la sensación de culpa. Bueno, bueno, que ha calculado mal y ya está. No es el fin del mundo. ¡Balde! ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Quinto Zouzi! Opta por jugar por la izquierda. Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. ¡Le pega! ¡Gol! ¡La diferencia es abismal! La brecha es ya de tres goles que dejan casi sentenciado el encuentro. ¡Qué jugada más inteligente! Gran pase y también gran carrerón que se ha pegado el compañero. Le han ganado la partida muy bien a la defensa. ¡Apúntale! ¡Johann Cruyff! ¡Johann Cruyff! ¡Johann Cruyff! ¡Johann Cruyff! Substitutions taking place. ¡Johann Cruyff! 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 Argentina realiza su primera sustitución de jugadores. El control es total y absoluto. Bueno, con la ventaja del marcador, puede ser un buen momento para replegarse, cerrar filas y esperar ya simplemente el quitido final. Haaland. Sí, esto es lo que ha estado buscando. Pelotazo en largo hacia adelante. ¡Buen juego de pies! ¡Buen chance a la contra! Lámpara. Vuelca hacia la derecha. La controla y tiene espacio. ¿Será capaz de culminar? ¡Oportunidad! ¡Lo intenta! ¡Un gol! ¡La ha metido! ¡Toma, toma ya! Hay que entender al portero, ya que la defensa le tapó el balón hasta el último momento. La Lachio recorta la diferencia a dos goles. ¡Gendofsi! ¡Gendofsi! ¡Sacani! ¡La manda hacia el sector izquierdo! ¡Se saca un centro! ¡No, con ese banderín dervido no va a llegar muy lejos. ¡No, con ese banderín dervido no va a llegar muy lejos! ¡Bekenbauer! ¡Consigue salir! ¡Llamación! la defensa puede respirar tranquila Beckenbauer intenta llegar arriba por la vía rápida Alexio Camagón el cuarto árbitro señala cinco minutos de descuento ¿qué intentará Argentina? corre con el balón por la derecha veamos lo que hace con él puede intentarlo mete el disparo el árbitro pita al final el encuentro ha terminado cuando un plan sale justo como esperabas la sensación es fabulosa ¿no les parece? la victoria era evidente para el cuerpo técnico y así ha sido ahora a seguir así antes de marcharnos ¿cuáles son tus impresiones del partido?